algunos secretos de su vida y carrera. Ingrid Coronado regresa a la televisión e inesperadamente se reencuentra con Gustavo Adolfo Infante. Tenemos los detalles, por si fuera poco, que pasa también con la familia de Pablo Lyle, su ex mujer da tremendas declaraciones. Leonardo García hace una confesión increíble y en exclusiva revelaremos algunos integrantes de la Casa de los Famosos México. Iniciamos. Muy buenas tardes baranduleros, bienvenidos a un nuevo video y bueno, el día de hoy tenemos como siempre información del mundo del espectáculo, lo que está pasando, las notas del día y vamos a iniciar con la tía Lucía Méndez que este fin de semana estuvo en el minuto que cambió mi destino sin censura. Pero fíjense que ella sí puso censura con una pregunta que le hizo Gustavo Adolfo Infante en Imagen Televisión. La pregunta estaba relacionada con Emilio Azcárraga Milmo y es que durante muchos años, durante décadas, se ha dicho que la tía Lucía tuvo una relación supuestamente con el tigre Azcárraga. Al momento de que Gustavo Adolfo le pregunta eso, de que si tuvieron una relación o no, porque él apoyaba tanto, ella decidió no responder. Ella dijo mejor no contesto, no respondo. Aunque anteriormente, hace unos meses, con Adela Micha sí había contestado esa pregunta un poco más. Pero en esta ocasión no quiso. La tía Lucía dijo, ahorita no, joven, ahorita no respondo. En más información, hablemos de Ingrid Coronado, quien está de regreso en la televisión mexicana. A partir de hoy, es la conductora del programa Sale el Sol, la conductora principal. Y bueno, ayer en sus redes sociales, aprovechó para mandar un mensaje con el siguiente, las siguientes palabras. Mañana es un gran día, después de casi seis años, regreso a la televisión matutina, alejada en ese entonces, por los ataques mediáticos, chismes y mentiras de terceras personas que quisieron dañarme. Y aunque siempre he demostrado con pruebas mi inocencia para evidenciarlos, veo que aún así todavía hay secuelas, que para mí son una oportunidad de demostrar la mujer que soy y el valor y coraje que tengo para salir adelante. En estos años, trabajé para crecer como comunicadora y también para ser una mejor persona, me diversifiqué, me estrené como locutora de radio en un programa muy exitoso, escribí tres libros, tengo la fortuna de dar conferencias y estrené mi video podcast especial de relaciones, pero también los extrañaba y quería trabajar en la televisión para tenerlos más de cerca. Me da enorme satisfacción saber que hago lo correcto, que puedo ayudar a las personas y que a través de mi voz, mis experiencias y contenidos, tengo la posibilidad de tocar sus corazones. Lamentablemente, hay quienes quieren volver a manchar mi nombre con suposiciones y mentiras, personas que se benefician cuando hablan mal de mí, o quienes podrían sentirse amenazadas por mi regreso a la televisión nacional. Sin embargo, me siento muy animada, transformada y fortalecida para conducir nuevamente una revista matutina. Eso fue lo que dijo Ingrid Coronado, quien hoy regresó a la televisión a través del programa de Sale el Sol y justamente en ese programa hoy en la mañana se reconcilió con Gustavo Adolfo Infante. Recordemos que ella le puso una orden de restricción prohibiéndole hablar de su persona, así como lo hizo también con la revista TV Notas. Pero pues ahora ya se solucionaron los problemas, se saludaron afectuosamente hoy en Sale el Sol. Aquí está la imagen. De hecho, se comprometió a lo mejor a también estar en el minuto que cambió mi destino para contar su vida. Y bueno, estuvo interesante, por supuesto, esta reunión entre Ingrid Coronado y Gustavo Adolfo Infante. Ahora vamos con Pablo Lyle. Pablo Lyle y bueno, él continúa en la cárcel como todos sabemos, purgando una condena por asesinato imprudencial en los Estados Unidos. Pero pues ahora su expareja Ana Araujo habla por primera vez de cómo enfrentan sus hijos la ausencia del actor. Recordemos que pues a él se le terminó la prisión domiciliaria y tuvo que estar en prisión ya como todo mundo. Recientemente la revista TV Notas publicó que el protagonista de telenovela se encontraba atravesando una profunda depresión pues ya lleva mucho tiempo alejado de sus hijos. Pero ahora se sabe que los pequeños tampoco le han pasado nada bien y es que su exmujer Ana Araujo, madre de los menores, habló por primera vez sobre esta difícil situación que atraviesan los hijos de Pablo Lyle dijo ¿cómo manejas con tus hijos el tema de su papá? le preguntaron en las redes sociales y ella dijo con la verdad siempre viviendo lo que es terapia, acompañamiento cuando es necesario identificando sus necesidades limpiando lágrimas y dando abrazo cuando lo necesitan creando momentos memorables para ellos no lo hago yo sola su papá y todas nuestras familias y amigos también lo hacen fue lo que comentó Ana Araujo a través de redes sociales pues diciendo ¿saben qué? pues obviamente sabemos la situación tan complicada que vivimos pero le estamos echando ganas Leonardo García ¿qué pasa con Leonardo García el hijo de Andrés García? resulta que ha sufrido una terrible depresión según lo que él mismo cuenta tras la muerte de su padre y perder su casa han pasado poco más de un año desde la muerte de Andrés García pero pues a pesar del tiempo transcurrido la familia sigue atravesando por diversos problemas debido a su partida y pues ahora en una entrevista con Venga la Alegría Leonardo García habló y dijo hay que levantarse ni modo a echarle para adelante hay gente que no se levanta después de tantas cosas que llegan a pasar pero bueno aquí estamos otra vez dijo al programa de televisión azteca aunque no especificó si recibió ayuda profesional dijo costó trabajo la verdad sinceramente mi pareja mis amigos son los que me dieron mucho apoyo fue lo que dijo Leonardo García respecto a la batalla legal en contra de la inmobiliaria que lo desalojó de su casa el actor afirmó por ahora que no hay muchos detalles pero que está al pendiente de lo que va a pasar recordemos que el hijo de Andrés fue embargado por supuesta falta de pago a la propiedad que tal oigan y vámonos con esta exclusiva sobre la casa de los famosos y es que bueno ya empiezan a salir los nombres para los integrantes de lo que será la segunda temporada de la casa de los famosos México recordemos que la primera la ganó Wendy Guevara y bueno pues ahora hay que comentar primero que nada fíjense que perdón yo a la par de la publicación de algunos nombres yo a la par de la información me enteré de otros les voy a decir los que ya comentaron en algunos medios y que yo también ya confirmé ahí les van vamos con Gomita Gomita todo parece indicar está dentro de la casa de los famosos ella ya firmó ella ya de hecho lo ha dado a entender en entrevistas vaya poco 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 le ha faltado para decir que ya está confirmada otra que está confirmada es Gala Montes la actriz de telenovelas la villana que miren que tiene un carácter bien especial a ver cómo le va pero ella ya está dentro de la casa de los famosos eso se los puedo confirmar también ya está Agustín creo que a él lo comentaron en otro espacio y sí yo también ya por mi cuenta tengo este nombre como un confirmado en la lista él es el mejor amigo de Nicola Porchela y Rumi de Nicola Porchela y él está también confirmado otro que también dijeron en otro espacio y que a mí me lo comentó una persona de mi entera confianza es el Potro él ya estuvo en la casa de los famosos pero en Telemundo ahora estará en la de México vamos a ver cómo le va y aquí les van tres nombres que según lo que yo sé hasta este momento no lo han dicho en otros espacios y que a mí me han confirmado dos de ellos ya están bueno de hecho son dos de ellas ya están firmadas con con este con Televisa y hay un hombre que les voy a manejar que todavía no firma pero está a punto de hacerlo quien ya firmó es la actriz Sabine Musier Sabine Musier está confirmada ella ya firmó para la casa de los famosos y eso se los puedo yo adelantar Sabine Musier es parte de la casa de los famosos México otra que ya firmó vaya sorpresa es Shanique Berman Shanique Berman está firmada ya para la casa de los famosos será una de las habitantes más más grandes de edad yo creo que va a entrar en la categoría de Laura Ossos Mel Sousa en estas personalidades ya más grandes Adame también y bueno pues ella está ya confirmada también para la casa de los famosos esto se los estoy diciendo en exclusiva y el que está a punto de firmar sigue en negociaciones pero no ha firmado pues es una gran estrella el señor Julio César Chávez hay que recordar que su hija ya estuvo en una de las casas de Telemundo y pues ahora yo les puedo decir en este momento en primicia está en negociaciones casi firma Julio César Chávez el temperamental Julio César Chávez ahí está la información en exclusiva lo escucharon aquí Shanique Berman Sabine Bussier y Julio César Chávez a la casa de los famosos México y Julio César Chávez y Julio César Chávez y Julio César Chávez